El lanzador de esta era, de esta era en el béisbol doble A, Gianfélio Ortega, mi respeto hacia él, una gesta impresionante, 80 victorias, eso podemos decir que se resume en disciplina, sacrificio, consistencia. ¿Cómo ve esta gesta que logró Gianfélio con los caribos de faldo el pasado fin de semana, 80 victorias? Mira, Bia, yo también le añadiría pasión, yo creo que es una de las personas que más adora, respeta el deporte del béisbol, ha tenido la bendición de contar con salud, sabemos que se cuida bien, sabemos que es un fiebre del deporte, pero Bia, es un récord y una carrera extraordinaria para los que han tenido la oportunidad de verlo lanzar en la sección este.